Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, el primer video del año y el primer video de Star Wars Battlefront 2 Y el día de hoy estamos en Takodana, en el castillo de más, vamos a hacer la resistencia Y bueno, vamos a ver que es lo que sale en esta partida La verdad es que si soy bueno, pero tampoco soy así super pro player, verdad Pero quiero subir bastantes videos de este juego para que se diviertan con todas estas partidas Y les den ganas de jugar a este hermoso juego Bueno, a mi me gusta mucho la verdad Y también les voy a estar subiendo guías de personajes, los héroes, guías de armas Todo lo relacionado a este juego lo voy a estar subiendo Claro que primero no va a ser así tan seguido como que un día saque la guía de tal personaje Y al siguiente día también Porque pues bueno, son cosas que tengo que mejorar, tengo que mejorar los personajes Y la verdad es que lleva mucho, mucho tiempo poder conseguir las tarjetas para realmente tener un personaje poderoso Y si no, pues bueno, al menos para tener todas las tarjetas de todos los personajes desbloqueadas que aún no las tengo Porque bueno, apenas lo tuve en navidad Entonces pues bueno, no es como que haya jugado mucho Y además como me fui de vacaciones pues también no le he metido tanto tiempo como quiero Entonces bueno, por esa razón no puedo traer así todas las guías seguidas Pero si las voy a traer todas porque es lo que quiero hacer Me gusta mucho este juego y quiero realmente sacarle provecho De hecho me equivoqué rifle y escogí el último de esta clase Y pues bueno, si me gusta pero no creo que sea el más indicado para este mapa y este puesto Así que bueno, a lo mejor ahorita me cambio a la 280 que es el predeterminado de la resistencia Así que bueno, vamos a ver que es lo que sale Aquí ya estoy matando gente Pero bueno, este punto es el más difícil de todos porque aquí viene toda la gente Toda la gente, de repente se meten 10 y se empieza a hacer una balacera por todos lados Ya no sabes ni de dónde te caen las balas, solo mueres y mueres O matas gente tirando granadas a lo tonto Así que pues bueno, me voy a cubrir aquí Me voy a poner el de haste fuerte que bueno, para quien no lo sepa Hay una tarjeta de asalto Una habilidad que te permite regenerarte la salud Así que bueno, la recomiendo bastante Porque te salva de verdad de muchos aprietos Así que bueno, los videos creo que los voy a hacer de manera que no sea aburrido de ver Entonces como las partidas son muy largas Voy a ir recortando los mejores momentos Por ejemplo ahorita que me estoy haciendo rachi y todo eso Pues bueno, está bien Pero cuando vaya caminando o no encuentre enemigos o sí Pues bueno, eso lo voy a quitar ¡Uy! Espero que lo mate con la granada, va a ser difícil ¡Oh! ¡Cómo me mató! No disparó al final, no lo puedo creer ¡Uy! ¿Qué está pasando todos enfrente? Dale, dale, dale ¡Vámonos! ¿Dónde está el otro? ¡Uy! Dale, 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 dale ¡Uy! ¡Uh! ¡No se dio cuenta el tonto! ¡Uh! Ahí está ese también, ese sí ya me vio Tengo que limpiar la zona para entrar A ver, voy a rodear Ahí está muerto ese Muerto ese Ya lo vi a la derecha ¡No, no, no! Granadita ¡Cáchala! ¡Ay! ¡Se la agarró! ¡Nos metemos! ¡A salvar la partida! ¡Oh! ¡No! ¡Me electrocutaron! No, no, bueno, ese punto ya lo perdimos ya Eh, voy a sacar a Leia ¡Vámonos! ¡Vámonos con Leia, Organa! Ahí está Ahora sí, van a ver que con esta Con esta princesa vamos a ser Los mejores de la partida Vamos en segundo lugar Bueno, hay que alcanzar el top De toda la partida Así que, bueno, vamos a Vamos a centrarnos en defender un puesto Que a mí me gusta mucho defender Creo que es este, sí O no No, creo que es el oeste El que me gusta a mí cubrir Pero bueno, no pasa nada Es lo mismo A ver si viene esta gente A ver si van llegando Ahí se ve que viene un héroe Así que vamos a tirarle misilazos Para que salga Para que pase ¡Uh! Voy a cubrir acá atrás Ah, voy a ponerle escudo ahí Eso es Pero nos metemos aquí Vemos el panorama Vamos a ver que ¿Dónde está la gente? ¿Por dónde viene? Bueno, lo más obvio es que vienen por ahí Así que vamos a empezar a tirar misiles Ah, ya lo vi Allá arribita Bosk ¡Vámonos! Ah, no, no era Bosk Pero bueno, ese también se murió Ahora sí viene alguien por acá Ah, allá arriba ¿Verdad? Ah, no es una torreta Pero bueno Hay que destruirla ¡Ah! Se quito el escudo ¡Uh! Vamos, vamos por ellos Vamos por ellos La aturdidora Hola amiguito ¿Qué onda? A ver, ¿y por acá? ¿Quién está? ¿Quién está? Salgan Salgan ratas ¡Uh! Le hice daño Pero no lo maté Bueno, vámonos acá a la montañita Para tener el punto elevado Ah, de hecho No, no, están tomándola de acá Y quieren defender No me había dado cuenta Corren amigos Hay que defender el punto Eso es Eso es ¿Dónde está la gente? Uh, ahí hay uno Bueno, ya lo mataron Vamos acá Que parece que es donde está todo Todo el guate Toma, toma, toma Vámonos Toma, vámonos Vámonos Ah, no se murió ese ¿Dónde está ese? Ey, ey, no te vas No te vas ¡Uh! Ahí están Muertos, muertos, muertos Muertos todos Muertos Muertos, muertos, muertos Toma este Cáchalo Wow, wow, wow O sea, si está un poco rota Mejor huyo Aturdido ¡Ja, ja, ja! ¡No nos rendiremos! Wow No No, por favor Escudo ¡Uh, uh, uh! Vámonos Ahí se quedan Estuvo cerca Estuvo cerca, viejo Ah, parece que aquí tenemos un amiguito que quiere morir Y otro por acá que se llama Pepe Vamos a buscar a Pepe ¿Dónde está? Pepe Pepe ¡Ah, explotó! Toma ¿Dónde está el otro? ¡Uh! A ver, me activo mi escudo ¿Dónde está la gente? Ahí te va ¡Cáchalo! Ahí, disparé Una posición centrada Para tratar de matar a los dos Y no mate a ninguno ¡Uh! ¡No, no me ahorques, porfa! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué triste morí! Pero bueno, al menos matamos como a 12 O algo así, ¿no? 14 matamos Pues bueno, no está tan mal Ya vamos a ganar esto ¡Sí! Ya, ganamos ¡Ganamos! Ahí está Estuvo muy fácil esto, la verdad No, no pusieron No pusieron presión No hicieron nada Así que pues bueno, ganamos bien fácil Pues ya está Ya, nos vamos Nos vamos a la galaxia Al interespacio Ahí está Quedé en segundo lugar O en primer lugar ¡No! ¡En tercero! ¿Cómo una nave puede estar en segundo lugar? Bueno, ya no pasa nada Eso fue todo y... Ya Eliminaciones 29 Asistencia 5 Bajas 4 Racha de 21 Ah, entonces nos hicimos una racha de 21 O de 14 No entiendo No Yo creo que fue de 21, ¿no? Bueno, quién sabe Estuvo con ganas Así que pues bueno Esto fue todo Y... Adiós 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 Adiós